Bueno, Gaby, ya el trailer de la película, del documental, ha hablado un poquito de voz, pero les cuento a los que escuchen que además de haberla conocido en acción, a Gaby trabajando como artista visual, fotógrafa y documentalista, cuando fue el encuentro con Brother David, luego me encontré con una entrevista en forma casual, si es que hay algo casual, y me resultó tan conmovedor todo lo que contaste, Gaby, que me quedé quietita así y llorando. ¡Ay, qué amor! Sí, porque digo, ¡ay, lo que hizo esta mujer con su viaje! Que he visto tan natural a mi manera de ver la psicología, porque es una psicología del espíritu, y qué conmovida, qué tocada en el espíritu fuiste por este viaje. ¡Ay, gracias, Virginia! Gracias. Sí. ¡Qué lindo! A vos, a vos. Pensaba recién mientras me preparaba, todo nació con un sueño, Gaby, ¿no? ¿Te querés contar cómo nació esto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Otra área de las artes visuales? Yo venía trabajando en realidad, bueno, hace 30 años casi, que trabajo en fotografía, y hace, pues, más o menos 15 años que decidí darle un viraje a mi carrera, y trabajar para proyectos personales y proyectos para diferentes, de pronto, fundaciones, o diferentes proyectos que tengan que ver con elevar la conciencia por medio de las imágenes. O sea, utilizar la fotografía como herramienta para poder llegar al alma de la gente, porque el sentido de la vista es un sentido que llega así, impacta muy profundamente, ¿no? Entonces, generar imágenes que llamen la atención y que impacten, y que transmitan mensajes que sirvan para aportar un granito de arena a elevar la conciencia, ¿no? Sobre diferentes temas, que, bueno, trabajé en varios temas que tuvieron que ver, bueno, con el cuidado del medio ambiente, con el HIV, con la unidad, con la naturaleza, bueno, varios temas que, bueno, que fui abordando en distintos momentos de mi carrera y proyectos que fui haciendo, y un día, ahí viene el sueño, hace casi cuatro años, soñé con esto, con esto que el lunes 8 se presenta, se estrena en National Geographic, que, bueno, que es un documental, lo que vamos a ver es un documental, pero en realidad este proyecto excede a lo documental, porque, bueno, ahora es la temporada 1 lo que se va a presentar, pero bueno, luego de la temporada 2, mi idea es hacer un libro, una muestra, si Dios quiere, y poder mostrar, digamos, todo el recorrido completo, ¿no? ¿Cómo fue el sueño, Gaby? Y el sueño fue un sueño que, esos sueños, viste, cuando te despertás, te acordás de todo, y soñé, visualicé en el sueño un libro con páginas que se movían rápidamente, y en las páginas me veía a mí fotografiando a diferentes guías espirituales, maestros en distintas partes del mundo, y bueno, y fue tan lindo el sueño, y tan lindo las imágenes que veía, y la sensación que me quedó cuando me desperté que decidí empezar a trabajar para hacerlo posible. Y en un primer momento, siendo un libro, ¿no?, la idea, y después, digamos, a partir del primer viaje, me di cuenta que excedía lo netamente fotográfico y que era necesario también hacer un registro audiovisual. O sea, no fue pensado como un audiovisual directamente, ¿no?, no como un documental. ¿Cuánto hace que fue el sueño en tiempo? ¿Cuánto tiempo atrás fue? Y hace casi cuatro años, casi cuatro años. Fíjate, o fíjense, miremos todos este fenómeno, ¿no? El tiempo lineal, en el tiempo lineal acontece un sueño, que hay sueños que parece que son como nuestra esencia, que nos dicen, a por ello, como se dice en España, hay que hacer esto. Gaby toma sus ahorros y decide empezar a hacer viajes con sus ahorros, no es que encuentre a un mecenas, un esponso. ¿Sabés, Gaby, qué me impresiona, me impacta? Cuando ahora supe que ya estaba, aquel encuentro se plasmó ya en un documental, que el documental que apunta elevar el nivel de conciencia, se estrene en un momento en que la humanidad tiene sí o sí que elevar el nivel de conciencia. Un momento de aflicción en todo el mundo, de pandemia, de cuarentena, para los que vean en el futuro este encuentro nuestro, ¿no? O sea, justo es como si fuera una flecha lanzada cuatro años atrás, se impacta el 8 de junio, en que estamos todos necesitando saber que hay otras maneras de ver la vida. Y ese sueño queda súper legitimizado, ¿no? Como decir, qué sincrónico todo. Sí, la verdad que estoy tan agradecida, porque vos sabés, Virginia, que el documental se iba a estrenar en abril, y justo cae la pandemia, todo el coronavirus, todos a sus casas, bueno, y no se pudo estrenar porque la gente no podía, la gente de National Geographic no podía llegar a masterizar y llegar a tiempo para el estreno. Entonces yo, la verdad que me puse muy triste porque dije, ¿cómo puede ser? Toma ese paroto. Y ahora digo, qué lindo, a veces a uno nos pasan cosas en la vida, ¿no? Que no entendemos en un primer momento por qué suceden, y después decimos, qué bueno que sucedió, ¿no? Porque yo creo que hoy estamos más preparados que en abril, que esto fue, pasó, claro, nosotros estamos en cuarentena del 30 de marzo, más o menos. Se iba a estrenar el 4 de abril, 5 de abril, la serie. Entonces, digo, después que pasamos un tiempo en nuestras casas, ¿no? Con esta cuarentena obligada, con este transitar de estar con nosotros mismos, ¿no? Que donde se nos plantean un montón de preguntas, de cosas, de estar en casa. A mí, por ejemplo, me pasa que, me pasó, ¿no? Que me di cuenta, me cayeron fichas en cuanto a qué cantidad de cosas tengo y no utilizo, ¿no? Por ejemplo, paso por adelante de mi placar, no sé, mis hijas me dicen, ay, mamá, siempre tenés la misma ropa, ¿te pones todos los días la misma ropa? Sí, ¿verdad que? O sea, no, paso por mi placar y digo, ¿cómo hice para acumular tanto? ¿No? Son esas cosas que hoy, no, y empecé a donar y yo qué sé, pero digo, ya venía donando, pero esto me lo hizo ver más vivamente, ¿no? Esto de meternos para adentro y de, y bueno, de tener el tiempo para meternos para adentro, porque nos pasa que esta vida acelerada, ¿no? De vivir en las ciudades, a veces no, 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 nos priva de tener el tiempo de ver hacia adentro. O no, o realmente no le damos el lugar, porque el tiempo está, pero bueno, no le damos el lugar, ponele, el lugar que se merece, porque el tiempo siempre lo podríamos encontrar, pero bueno, no le damos el lugar. Y bueno, y esto, la verdad es que me da una emoción y un agradecimiento tan grande, ¿no? De que pase ahora, es un sincronismo muy, muy impactante. Sí. Sí, creo que en lo que yo me asomo a ver, que le pasa a la gente, que es el paisaje de todos los días para mí, por los alumnos, por la gente que pide ayuda, que pide libros, etcétera, muchas personas lo tomaron como un retiro, inclusive sin saber. Creo que de haberlo estrenado el 4 de abril, estaba todo el mundo debatiéndose en cómo se organizaba, ¿no? Y había como irritación y miedo. Y después eso fue de cantando en otra cosa, y creo que vemos la aflicción por el que no puede menos, y a la vez se organiza gente para asistir al que puede menos. Y creo que tu manera de asistir fue como a priori, con tus ahorros, decir, yo voy a hacer esto, y ojalá que salga bien porque me voy a quemar. ¿Fueron cuántos? ¿10 viajes? Fueron 10 viajes, viajé a India, a Siberia, a Groenlandia, Malta, México, Chile, Estados Unidos, sí, creo que ahí te dije, Viena, Praga, creo que ahí te dije todo, pero sí, es verdad lo que decís, que bueno, que el sincronismo es muy llamativo, la verdad que es muy llamativo, y te hace que pensar, ¿no? Como yo lo pensé muchas veces durante todo este recorrido, y siempre creí en que esto iba a ser posible y esto iba a traer mucha luz, y por eso decidí encararlo yo con mis ahorros, y lo sentí como hasta, te diría, como una misión, ¿no? Muy fuerte, como muy fuerte, yo sabía que lo tenía que terminar, o sea, lo tenía que finalmente concluir. Y bueno, la verdad es que, y me pasó, mirá algo súper lindo, que yo les mando el proyecto a la gente de Naciones Unidas, porque empiezo a leer sobre el alto comisionado que funciona, que se llama Faith for Rights, que trabaja con líderes espirituales, justamente, de diferentes países, transmitiendo derechos humanos, ¿no? Ellos hicieron un tratado, el Tratado de Beirut, y lo transmiten por medio de líderes espirituales. Entonces yo leo sobre ellos, les mando el proyecto para compartírselos, y me invitan a Ginebra, a la sede de Naciones Unidas, a presentárselos, y cuando llego me dicen, ¿sabés por qué vos estás acá? Porque vos creíste en el proyecto antes que nadie, vos no nos presentaste un proyecto o una idea de proyecto, vos nos presentaste algo en el que vos creíste y estás haciendo. Y eso a mí me llenó de pilas, porque es verdad, si uno no cree antes, si uno espera siempre del otro, o que pase algo, que pase el milagro, ¿no? Y que de pronto venga un mecenas, venga un sponsor y lo haga, o no sé, yo pensé, digo, bueno, tengo los recursos en este momento, tengo los ahorros para hacerlo, lo voy a hacer, ¿no? Por algo yo sentí como un llamado ese sueño, y mira, y no es, y la verdad es que yo creo que algo debe haber sido, algo debe haber sido de esto, porque cuando yo les comento a cada uno de los maestros, me preguntaban exactamente esto mismo, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Cómo te surgió la idea de esto? Y les cuento que es a través de un sueño, eso fue lo que me abrió puertas. Ah, ¿fue a través de un sueño? Ah, ¿fue a través de un sueño? Entonces está bien, entonces es lo correcto. O sea, a todos lo tomaron como algo clave, ¿no? Porque la búsqueda era a concluir ese sueño, ¿no? A concretar ese sueño, a materializar ese sueño, y para eso se necesita fuerza, empuje, constancia, paciencia, paciencia, Virginia, te juro, mucha paciencia, eso desarrollé un montón, bastante desarrollé, y no tenía, yo no soy una persona muy paciente, pero desarrollé mucha paciencia, me di cuenta que los tiempos a veces no son los que uno desearía, y a veces si uno sabe esperar, consigue cosas que superan lo que uno imaginó, solo con tener paciencia, ¿no? Como con bancársela y decir, bueno, ok, va a ser cuando tenga que ser, respiro hondo, no me desespero, ¿no? Porque todo lleva su tiempo, y bueno, y fue así. Un peregrinaje. ¿Sabés qué? En el templo de Isis, antiguamente, uno podía ir a dormir y soñar un sueño que le indicara a uno el camino, pero para poder entrar al templo de Isis, primero tenías que soñar que Isis te invitaba. ¡Qué hermoso! Sí, o sea que evidentemente de alguna manera funcionó parecido, algo te invitó a que hicieras la experiencia, y la verdad que aún teniendo un sponsor, son lugares tan diversos, tantos aviones, y además Groenlandia, Siberia, digamos que no es aquí nomás, o no es simplemente las ciudades, pusiste el cuerpo, riesgo, y además creo que expusiste tu naturaleza. Cuando yo vi a Gaby, les cuento a todos, cuando la vi en acción, cuando iba a buscar al Monje Astriaco, y lo encontró en su propio país, a Brother Jackie, yo la vi ahí con todo el equipo, y así como no puedo distinguir mucho a la gente que miente, soy bastante sonsa para eso, sí tengo mucha percepción de cuando alguien es del camino, entonces yo te vi y dije, ah, esta persona está haciendo algo desde otro lugar, entonces me acerqué, siendo que estabas ocupada y demás, y fuiste súper gentil, teniendo 3.000 cosas, 3.000 variables para manejar, pero se irradiaba el candor del camino, el no ego. Ay, gracias, qué lindo, qué lindo, vos sabés que, esto me pasó, mirá, me pasó algo, con cada uno de los, cada uno de estos maestros que fui visitando, me pasó algo así, como, fue difícil llegar a ellos, pero el llegar no era todo, el llegar era el principio, solo el principio, o sea, ellos tenían que verte tu alma, tenían que verte el alma, y ahí ver, poder verte, que tu intención era la correcta, que la intención o que la búsqueda con este documental era la correcta, y bueno, y me pasó eso, como que eso también, ese hecho de conexión, fue muy importante finalmente, para, era fundamental, ¿no? era fundamental, porque, porque está documentando la vida de una persona que toma la responsabilidad de ampliar la conciencia de la gente, ¿no? que toma la responsabilidad de ayudar y aboca su vida a eso, de ayudar al otro, de brindarle herramientas para el autoconocimiento, de brindar herramientas para que, para que podamos encontrar nuestra felicidad, ¿no? Entonces, nada, fue, eso fue realmente, esto que vos mencionás, fue clave, y así como, como lo viste vos, porque era realmente, fue la intención esa, ¿no? Y de qué manera, ellos también buscaron verla. Sí, y de qué manera buscaron verlas en cada ocasión, ¿podés citar algunas para que no quede abstracto esto de que el otro quiso ver tu alma antes de, porque algunos afirieron su comunidad? No sé, la abuela Margarita, ¿no? Te cuento una, una que me pasó, la abuela Margarita, de estar escribiéndole durante un año, finalmente me pasa su número telefónico y me pedía que le cante por teléfono, que le cante, la abuela canta, ¿no? Entonces, canta, canta sus rezos, entonces me decía, cantame, cantá después de mí, quiero ver tu alma, por teléfono, quiero ver tu alma, bueno, ok, le decía, bueno abuela, y entonces, ¿podemos ir a, 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 a conocerte? Bueno, sí, pero fotos no, me decía. ¿Por qué me querés fotografiar a mí? Fotografía un árbol, una planta, la luna, ¿por qué a mí, si yo no soy importante? Y yo le decía, pero abuela, su sonrisa, su mirada, eso transmite mucho, la gente, le va a gustar conocerla, además de su palabra, conocerla, verla, ¿no? Su aspecto físico refleja su interior también, ¿no? Y su sonrisa, no, 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 fotos no, fotos no, fotos no, me decía, no, 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 bueno, así durante un año la volví a llamar, me volví a decir, cantame, hablame, ¿va? Hasta que al final me dijo, bueno, ok, ¿podés venir? Le digo, ¿podemos ir a México? No, 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 a Chile. Bueno, está bien, fuimos a Chile, eran tres días en un retiro que había organizado, los primeros dos días no nos permitió, ¿levantamos la cámara? No, bajen la cámara, no quería, primeros dos días, nos hizo hacer que la acompañemos a una ceremonia de la Sagrada Pipa, otra ceremonia más, para contarnos sobre lo que era y lo que ella hacía, tercer, segundo día a la noche y al tercer día ya finalizaba el encuentro, yo estaba desesperada porque ha habido con todo mi equipo y la gente allá, y le digo al asistente de la abuela, no nos está dejando, no nos está dejando registrar nada, ¿qué hacemos? Y me dice, bueno, yo te voy a dejar entrar a su cuarto antes que se vaya a dormir, vos háblale, a todo esto que venía hablándole hace un año, ¿no? Entonces, me abre la puerta y yo entro y la abuela en camisón, ¿no? En el cuarto. Y yo, abuela, y le empiezo a contar del proyecto y le muestro, y le muestro mi último libro, y le muestro lo que hacía, y le cuento, y la abuela me mira, me mira, me mira y al final me dice, bueno, está bien, te voy a dejar, te voy a dejar fotografiarme, pero, 86 años la abuela, pero, arriba de un árbol, me buscas un árbol muy lindo, y me voy a subir arriba de un árbol, y vos me vas a sacar las fotos en el árbol. Le digo, sí, sí, abuela, me encanta la idea, le digo, genial arriba de un árbol, pero, y la asistente la miraba como, abuela, ¿cómo arriba de un árbol? La asistente estaba aterrorizada, y me dice, no, no, yo me voy a subir, ¿qué color de vestido crees que me ponga? ¿Tengo amarillo? ¿Tengo rojo? No, póngase uno blanco, abuela, bueno, así contrasta con el árbol, ok, bueno, la cuestión es que al otro día, le dijo el árbol más viejito de todos, y la subimos a la abuela, así haciéndole, ¿viste? Cuando le haces cunita, así la subimos a la abuela, arriba del árbol, y la abuela se sube, y se abraza una rama, se abraza una rama, y queda en meditación, la perdimos, quedó así, abrazada, y la llamábamos, y no contestaba, quedó en estado meditativo, y era uno con el árbol, Virginia, no sabes lo que era eso, yo empecé a sacarle fotos, y no, te juro que se me caían las lágrimas, fue, y, las arrugas de la piel de la abuela, eran las mismas que la corteza del árbol, era uno con el árbol, era, nos quedamos todos así, como, y las llamábamos, la asistente se asustó, decía, abuela, abuela, y no contestaba, abuela, pasaron, ponele diez minutos, y la abuela se despierta, ahí van así con una sonrisa, bueno, sigan, sigan, ¿está bien? ¿querés más fotos? y sacamos más fotos, pero fue, fue increíble, y, y, todo, todo lo que pasó, después y a raíz, y después nos dio una lección muy linda, esto también, me estoy acordando, me voy acordando de las cosas, nos hizo mirarla a los ojos, ¿no? dijo, bueno, mírenme a los ojos, ¿no? Entonces, ¿se ven reflejados en mi pupila? Claro, yo me veo en la pupila, ¿no? de ella, me dice, ¿te das cuenta? que vos soy yo, y yo soy vos, esta es la comprobación, que somos uno, ay, no, hermosa, no, hermosa, la abuela, bueno, y eso, bueno, eso fue una anécdota muy linda, muy linda que pasó, y, y bueno, y también tiene que ver con eso, ¿no? con, con esa conexión, y esto que venimos hablando, de, de conectar con el otro, y, y de, de vernos las almas, hermoso lo que contás, me emociona, me emociona mucho, y, y me gustaría preguntarte, porque imagino, Siberia, Groenlandia, situaciones muy ajenas a nuestra cultura, inclusive a nuestra América originaria, ¿qué fue lo más, porque en todas estas experiencias, sé que no hubo plantas, no hubo, no hubo ninguna sustancia, las almas, lo que hubo es la experiencia de estar allí, evidentemente, la abuela quiso que ustedes, se sintonizaran con la experiencia, y los hizo esperar, para que ustedes estuvieran dentro de la experiencia, ¿no? exacto, exacto, esa sabiduría, que no fueran ajenos, entonces, te imagino, en esos, en esas culturas tan diferentes, y en paisajes tan diversos, ¿qué fue lo, lo que más te, te hizo, así como un shock, con tu propia cultura, y que te despertó la conciencia, también por el contraste? bueno, Siberia, 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 estábamos en la República de Tuba, que, bueno, fue, para ir al encuentro de Nicolai Orzac, que es un chamán, que trabaja, el kumei, que es el canto de garganta, ¿lo escuchaste alguna vez? no, ah, no, 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 no entendés como nuestro cuerpo puede emitir, esa vibración de sonido, decís, ¿qué es este sonido? le llaman el sonido del alma, o de la luna, también, es una vibración que, en la República de Tuba, hay muchos chamanes, Nicolai es uno, pero hay muchos chamanes, y desde chiquitos que practican, el canto de garganta, lo hacen como algo cultural, es el único lugar en Rusia, que se permite el chamanismo, queda cerca de Mongolia, en la frontera con Mongolia, o sea que son, es una tipología rusa-mongola, ¿no? Claro. Y, y bueno, escuchar esa vibración, genera, yo, o sea, lo experimenté, ¿no? algo reaccionan celularmente, que sentís la conexión con el todo, o sea, te hace el despertar, tu parte instintiva, tu memoria, como dicen, la memoria ancestral, ¿no? abre algo que celularmente, no lo puedo explicar, porque yo no soy, no tengo ese, soy fotógrafa, pero simplemente comparto lo que viví, de la manera que me sale, ¿no? Pero, digo, algo despierta celularmente, que es maravilloso, yo me sentí, ahí, además del sonido de los tambores, que bueno, el tambor también despierta el corazón, ¿no? El tambor es el corazón, y el tambor ayuda al despertar, a suavizar el corazón, ¿no? Entonces, es una mezcla como entre esos sonidos, y los tambores, y ese lugar tan, porque Siberia es, los paisajes se parecen, Tuba, ¿no? En particular, los paisajes se parecen al sur nuestro, pero todo magnificado, magnificado, es enorme, son unas dimensiones, cosas que uno no entiende, sos así, una mini partícula delante de semejante extensión, todo es enorme, ¿no? Entonces, estar ahí, en esas ceremonias, con esas culturas originarias del lugar, ¿no? Esos cantos, los tambores, en un punto, podría decirse, culturalmente diferente, pero, me di cuenta que, que, que era parte de mía también, ¿no? Que era parte de mi esencia, eso vibraba como muy familiar, también, eso me pasó, que, que bueno, la verdad es que, son experiencias que te marcan, te marcan muchísimo. fíjate que, vos decís que me faltan las palabras, soy fotógrafa, yo miro los brazos, todo tu gesto es de ampliación, ¿no? Claro, es de ampliación, y además, uno diría, quizás alguien que se asoma más desde los libros a la búsqueda, que, que viniste con un montón de conceptos que te renovaron la mente, y pareciera ser que eso puede estar, pero vos, lo que, lo que te sintonizó fue la experiencia, que a veces es como, un sintonizador que, luego te dice cuán lejos estás, uno extraña volver a sentir eso que sentiste, ¿no? Entonces, lo que trajiste fue experiencias, parece ir a hacer, es así. Sí, sí, y en esa experiencia, me encontré a mí misma, o sea, me visualicé, mi, mi, mi yo más puro, eso me pasó, me vi, me vi como soy, sin capas, y esa, esa, ese haberme visto, después cuando vuelvo, porque es un camino, sabemos que, después, volvés a la ciudad, vuelven las capas, todo, las emociones negativas, que van, vienen, y todo, me doy cuenta cuando desconecto, porque ya me vi conectada, yo no tenía esa conciencia, no, no tenía ese nivel de conciencia de mí misma, entonces, eso fue algo muy, muy importante que me dejó, este proyecto, ¿no? Este documental, no sé si me expreso, a veces, a veces, no sé si se entiende, pero la verdad es que, bueno, lo digo como me sale, yo creo que, ¿sabés qué? Se comprende, porque para el que vivió esa experiencia, en este momento, le está pasando algo, y el que no la vivió, y dice, qué raro lo que habla esta mujer, o estas mujeres, un día le va a pasar, y se va a encontrar con eso, que los místicos llaman lo inefable, ¿por qué? Porque no se puede fablar de eso, no porque sea, esté prohibido, sino que cuando uno quiere hablar, no encuentra las palabras, pero la estás encontrando, además en tu modo de decirlo, o sea que creo que es eso, y cuando fuiste a Groenlandia, ¿qué hay en Groenlandia? ¿qué encontraste? Y Groenlandia también, fue de un impacto fuerte, porque, bueno, estábamos acampando al pie de un glaciar, en Groenlandia fui a conocer a Angangak, que es un chamán esquimal, un chamán que los ancianos de su tribu le dieron la responsabilidad de comunicar a la humanidad el daño que le estaba haciendo el planeta con el tema del calentamiento global, y lo que estaba sucediendo, que ellos veían, que se estaba derritiendo el glaciar, pero que nosotros no, al no vivir ahí, no nos dábamos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, él toma esta responsabilidad y viaja por el mundo durante 20 años, habló en Naciones Unidas, habló en muchísimos países, estuvo en Europa, por todos lados, dando conferencias, la gente lo aplaudía de pie y todo, y finalmente él veía que no no pasaba nada, ¿no? Entonces, estar con él ahí, ¿no? En el glaciar y él decirme, yo siento que fallé, en algún punto fallé, porque mirá lo que está pasando, hay 10.000 ríos subterráneos debajo de este glaciar, esto se está derritiendo y es como un cubito de hielo cuando lo sacás de la heladera, y eran él y cinco chamanes más adelante del glaciar como diciendo, y esto se está derritiendo de verdad, y yo preguntándole, pero a Angangá, ¿cómo podemos hacer para parar esto? Y él que me diga, no, esto no se puede parar. Ya está, el daño ya está hecho, esto se va a derretir, indefectiblemente se va a derretir, va a subir el nivel del mar, va a haber ciudades que lamentablemente se van a inundar, estamos, esto es una reserva de agua potable de la humanidad, y a la Tierra se va a regenerar, lo que no estamos tomando conciencia es que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos como humanidad, no a la Tierra, porque la Tierra se regenera finalmente, y donde hubo glaciar, el glaciar desaparece y crece verde, crece la naturaleza, y así todo sigue y revive, ¿no? Pero ¿qué pasa con nuestras condiciones de vida en el planeta? Ahí estando con él, porque yo no la podía creer, te juro Virginia, era como, no entendía, no me entraba en la cabeza que esto era irreversible, no me entraba en la cabeza, entonces me iba a dormir y al otro día, siete días estuve, y al otro día, pero en Gangag, ¿cómo que no se puede esto? ¿algo que se puede hacer? No, no, me decían, ¿no entendés que no? Esto ya está, esto está pasando, mirá, y veíamos todo el agua cayendo y el glaciar derritiéndose, o sea, y era muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Yo escuché a Gaby en mi programa de radio preferido, Sábado Verde, absolutamente, desde hace muchos años sigo la información fiel de allí, y pensaba, el planeta tiene una fecha de irreversibilidad que estaba fijada, según los científicos, para 2030, ¿no? En que todos estos efectos van a estallar en forma unívoca, y no hay ningún planeta que salvar, hay una especie y es la nuestra, que es la que está en peligro de extinción, y es como si el coronavirus por un rato nos hubiera sacado del sistema, a ver si nos damos cuenta, ¿no? Exacto, exacto. Y justo ahí vienen todos estos maestros a hablar gracias a vos y tus ahorros y tu impulso y tu voluntad. Te pregunto esto, Gaby, yo me imagino que lloraste mucho, no sé si es una pregunta para hacer, ¿lloraste? Sí, fue, de verdad que en este momento que te estoy contando, fue, o sea, porque sentí la tristeza, Angangac también lloraba, lloraban, él con cinco chamanes al lado, lloraban, le cantaban, porque para ellos el glaciar también es un dios, ¿no? La naturaleza, y no podías más que emocionarte porque era una impotencia y lo veías a él con esa impotencia, ¿no? De sentir que había fallado, ¿no? En el documental se ve y te juro que te conmueve de una forma porque le ve su desesperación, ¿no? Como, ¿cómo puede ser? ¿Entendés? Yo quise, él hizo todo su esfuerzo, ¿no? Porque realmente viajó mucho, estuvo en Canadá, estuvo, pero en Europa, en todos lados, en Estados Unidos, hablando, en manifestaciones, y sin embargo la gente no quiere oír porque, ¿qué estamos diciendo? Salvemos al planeta, lo que acabas de decir, ¿cómo al planeta? Salvemos no a nosotros primero, al planeta no le va a pasar nada. Totalmente. Eso es lo que tenemos que entender, tal cual. Totalmente y lo que revelan todas estas experiencias en la naturaleza, el árbol, el glaciar, todo está vivo, es sagrado y uno está dormido, casi muerto, si no se anoticia de eso, si no llora por eso, si no se conmueve ante la belleza y ante la extinción de esa belleza por nuestra estupidez como especie, ¿no? Y en ese viaje te pusiste como meta ver a un monje austríaco y te lo encontraste en tu país con un poncho argentino, ¿qué fue para vos encontrarte con Brother David? A mí, no conceptualmente, sino como experiencia, en los 30 primeros segundos yo fui otra persona, o sea, pasó él a través de lo que yo soy y nunca más se secó el río, suelo decir yo. ¿Qué te pasó ese día que estábamos en un día de sol, estábamos en medio del campito, en medio de la nada, muy adentro del campo, y ahí está Brother David con sus 90 y pico recibiéndote, caminando, hablando, haciendo silencio, ¿qué pasó al río? yo vi a una persona transparente, no sé, etérea, luminosa, amable, cálida, no sé, como sin ninguna capa, como alguien puro, su sonrisa, te da una ternura, ganas de abrazarlo todo el tiempo, ¿no? te provoca eso, que lo querés abrazar así, te da como cosita, porque es tan bello, digo, digo esa palabra, ¿no? pero yo había, venía investigándolo a Brother David, o sea, viendo y la verdad es que tenía un deseo tan grande de que sea parte del proyecto, yo creo que el deseo me llevó a que finalmente suceda, y lo volví loco a Beto, Alberto, llamándolo, diciéndole, y Alberto, bueno, finalmente, bueno, me conectó con él, pero realmente yo sentía que había algo, o sea, en él, vi su charlaté, lo escuché, bueno, y sentí que él tenía que estar en el proyecto, porque tiene esa característica de ser para mí la evolución, realmente, yo lo veo como una persona tan evolucionada en su pensar, ¿no? en su pensar religioso, en su sentir religioso, perdón, me corrijo, en su sentir religioso, lo veo como una evolución, lo veo como un next step up, como un paso arriba en cuanto a a que a esto de, no sé, me emocionó ver, por ejemplo, su altar, ¿no? donde veías como elementos de, si querés, no sé, chamanismo, no sé, una pluma, un cuenco y la virgen y un rezo, todo junto, todo conviviendo en armonía, escucharlo hablar de sus experiencias con monjes, una gran admiración, la verdad es que escucharlo hablar, tuvimos charlas de fotografía hermosas, porque a Bradar le gusta la fotografía y saca fotos con su iPad y todo, y tuvimos unas charlas que a mí me marcaron mucho, ¿no? Su forma de ver, su forma de ver y de sentirse o de apreciar también por medio de la fotografía como medio de apreciación, ¿no? Esto de que a él le gusta fotografiar lo pequeño, ¿no? Lo macro, una corteza de un árbol, la humedad de una pared, la grieta en una pared, ¿no? Me hizo despertar muchas cosas adentro y, bueno, no sé, la experiencia fue muy linda, muy linda. Las fotos que vi que tomaste de Brother David son tan él, son tan él, claro, vos lo viste evidentemente, y hay una foto en blanco y negro donde está Brother David con una flor pequeñita, ¿no? Sí, sí, sí. Siguiendo con la misma idea, entre el glaciar y la flor no hay diferencia. Es lo mismo, es magnífico. Y yo lo sentía que era como, era lo mismo, era como estar en presencia de, ponele, angangak, pero era una persona vestida con un atuendo de monje, pero era lo mismo, ¿entendés? Era la misma persona que caminaba y de pronto se conmovía con una florcita y la agarraba, o de pronto estábamos charlando caminando y encontraba plumas y las guardaba, ¿no? Eso, me conmovió mucho su sencillez, su, su transparencia, es una persona transparente, ¿no? Hermoso. Sí. El hecho de que cuando vos decís esto, hacías un gesto como, viste esos círculos en la pintura japonesa, los Enzo, que es como un círculo casi cerrado, pero no está acabado, ¿no? Pareciera ser que describieras eso, ¿no? Un hombre que pegó toda una vuelta no solo por su edad, sino por su estar muy vivo ahora y por haber trabajado toda la vida con su espiritualidad, con la psicología, que es la gama de la psicología que toma la espiritualidad, no como una patología, sino como algo tremendamente respetable. Y en tú, serie, está en el último capítulo. ¿Eso lo decidiste vos? Sí, lo decidimos, sí, fue una decisión en realidad porque fue el final del viaje, ¿no? De ese viaje que es volver a casa a Buenos Aires, ¿no? Y volver a casa. entonces, por eso fue al final y además por el mensaje que nos deja Brother David que habla del agradecimiento, que finalmente, o sea, de verdad que me pareció un hermoso mensaje para cerrar el ciclo, ¿no? Un mensaje muy puro. Muy puro. Sí, muy puro. Y después de tantas, es como un largo retiro, muy serio, lo que vos hiciste es muy serio. Alguna vez en un congreso donde había muchos antropólogos transpersonales que estaba Michael Harner que estudió el chamanismo y decía que los chamanes básicamente no usan ninguna planta, usan el tambor, la música, la voz, el fuego. Así que después se fue difundiendo y desmadrando un poco el tema. El volver a casa como una experiencia de autosintonización con uno mismo y en el medio hay un viaje y los antropólogos cuando estudiaron espiritualidad iban y anotaban sobre la danza. Entonces giran a la derecha, giran a la izquierda y lo que Michael Harner dijo un día los antropólogos tiramos la libertad y nos pusimos a danzar. Perfecto. Vos te pusiste a danzar. La abuela Margarita los puso a danzar, ¿no? O sea, una experiencia que atravesó continentes pero que atravesó a Gaby Herstein básicamente para que eso llegue a donde tiene que llegar. ¿Quién sos hoy respecto de la de antes del sueño? El sueño tiene que haber venido seguramente después de cosas que te fueron ya sintonizando con tu esencia. ¿Pero en qué cambió tu mirada? Yo creo que cambió cambió bastante. Cambió bastante. como que me puso en un lugar más reflexivo empático quizá desarrolló aspectos que tenía quizá dormidos como la paciencia la intuición me llevó a confiar en mí misma en que podía ser posible en que podía finalmente terminar un proyecto y que no existen los límites eso no existe no hay realmente uno me mostró este proyecto me mostró que que todo es posible todo 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 no hay límites no existen los límites son inventados no hay o sea se puede llegar a lo que uno quiera es absolutamente nada más que esto lleva trabajo dedicación perseverancia disciplina llamale de continuar pero realmente uno puede acceder a lugares no sé no existen los límites no hay eso también me hizo ver una mirada como muy amplia darme cuenta de lo chico que es el mundo y encontrarme con con familia y sentir gente familia gente que eran parte de mi familia de verdad o sea en Siberia en México en Groenlandia en todos los lugares encontré familia y entonces eso me hizo ver lo chiquito que es el mundo y que me hizo comprobar la unicidad vivenciar la unicidad que hasta el momento la tenía como en teoría leída y hay un gran hay una gran diferencia entre lo leído y lo experimentado una gran diferencia claro en verdad si todo se trata de una experiencia lo que vos decís de los no límites yo lo he visto en tantos años de hacer esto sobre todo en quien toma un proyecto altruista para hacer y a partir de ahí con nada empieza a hacer algo hay una fundación que hace cosas muy lindas por la gente más vulnerable y se llama De La Nada o sea partieron así De La Nada el nombre de la fundación es De La Nada de manera que en esa nada está la simiente de todo lo demás así que yo creo que a priori antes de ver el documental yo te agradezco que hayas hecho esto para todos nosotros que muestran la obra de cada uno de ellos y que estoy segura de que en este momento cerraría mi parte por lo menos hay una frase de un tal griega que ni sé quién es pero la tengo en mi mente desde hace 30 años que decía si mira en respecto de cuándo se estrenaba y todo lo demás y cuándo fue el sueño todo tiempo tiene su tiempo apúralo y será demasiado pronto reténlo y será demasiado tarde en el momento preciso no habrá nada que lo detenga y creo que en el momento preciso te decidiste hacerlo y en ese momento algo en vos ya sabía que iba a venir una pandemia hoy no podrías viajar o estarías varada en Siberia sí gracias qué hermoso lo que decís gracias Virginia gracias no sé si quisieras decir algo gracias por apreciarlo gracias por apreciarlo me emociona un montón lo que decís yo seguí mi instinto siento ahora que lo veo la película completa solo seguí mi instinto eso y creí que creí que iba a ser posible y eso más que todo creí creo que es muy importante el creer para ver si no crees en eso en uno mismo y creer en uno mismo creer en uno mismo porque de eso se trata para poder sacar adelante digamos lo que uno se proponga ¿no? más allá del creer en algo superior creer en uno mismo hermoso porque tu creer te llevó a servir y en este momento claro es un servir de muchas maneras servir como ser útil y servir como que uno sirve a su familia y si familia somos todos como esos ojos que se asoman a los ojos de la abuela Margarita ya no hay fronteras tampoco allí gracias 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 Virginia hermoso encontrarnos muchas gracias y National Geographic está en todos los servicios de red de televisión de red así que va a estar dando vueltas por todo el mundo si se estrena el 8 de junio a las 22 horas en la pantalla de National Geographic este documental que se va a estrenar dos episodios por semana así que bueno se va a ir estrenando los episodios el de Brother David es el último que se va a estrenar el último el octavo el octavo el 21 de junio Brother David exactamente así que bueno allí estaremos acompañándote viajarnos vas a ser de guía gracias Gaby gracias Vivir agradecidos gracias gracias a quienes están allí hasta la próxima hasta la próxima